Buenos días, Magaly Mata de San José. Buenos días, señora Magaly. Bienvenida a la conferencia. Triste porque no puede conectarme, pero aquí estoy presente. Bueno, bienvenida. Muy buenos días. Habla de... Buenos días, señora Guillermina. Bienvenida a la conferencia. Gracias. Sebelin Vázquez, llegando en Groca, California. Buenos días, Sebelin Vázquez. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Margarita de California. Buenos días, buenos días, Margarita. Bienvenida. Gracias, gracias, Peti. Buenos días. Pablo, presidente de California. Buenos días, señor Pablo. ¿Cómo está? Bienvenida a la conferencia. Estamos aquí listos para empezar. Qué bueno. Qué bueno. Estamos aquí listos para empezar. Buenos días, Teresa de Anahán, California. Buenos días, señora Teresa. Bienvenida a la conferencia. Estamos aquí para hacer una linda mañana y pues esperando a que comience nuestra conferencia para aprender más, para aprendernos y salir a trabajar, porque sabemos la oportunidad tan grande que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Buenos días, señora Teresa de Anahán, California. Buenos días, buenos días, señor Néstor. Bienvenido a la conferencia. Buenos días, señor Néstor. Buenos días, señor Néstor. Saluda Diana Escutia de Duarte, California. Buenos días, Diana. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, señor Néstor. Para que nosotros vengamos a tener los resultados. Entonces, un ratito no vamos a esperarnos solamente. Buenos días. ¿Alguien más se ha conectado? ¿Qué no ha dicho su nombre? Bueno, pues vamos a comenzar nuestra conferencia. ¿Qué les parece? Entonces, si vamos a tener a nuestro invitado especial, pues nosotros sabemos que alguien que ya tiene un resultado, nos va a hablar. Lo que nos habla esa persona es porque ya tiene los resultados. Vamos a escuchar lo que habla. Porque si habla es porque ya tiene los resultados. Ya nos ha mostrado que tiene resultados. Es un señor visionario. Ya es ganador del carro y lo logró en dos meses. Nos ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Está corriendo por sus metas y sus sueños. Es un gran líder con mucha experiencia. Y nosotros podemos ver esa experiencia a través de sus palabras. Podemos ver que él lo que habla es porque ya lo ha vivido. Es porque ya ha tenido esa experiencia que lo ha logrado a través del tiempo. A través de sus aciertos, de sus errores. Pero, sin embargo, ahora está aquí entre nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para mostrarnos lo que él ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué está, dónde está y a dónde está llegando. Para esto vamos a recibir al señor Néstor Pantoja porque él nos va a hablar de su experiencia. Nos va a hablar de un tema importante. Pongamos todos los oídos para escucharlo. Muchísimas gracias. Bienvenido, señor Néstor. All participants are now muted. Press star six to unmute your line. ¿Señor Néstor? All participants are now unmuted. ¿Levkin, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, señor Néstor. Ok, ok. Muy buenos días y gracias por la introducción, Betty. Todo lo que yo soy en este momento, en este negocio, es por la gente que está corriendo con este negocio y enseñándonos a todos. Y tú eres parte de ese atendizaje que yo he tenido en este negocio. Felicidades. Es una persona de retos. Vamos a hablar ahora de eso, de retos. Eres una persona que tiene éxito en este negocio y que lo ha logrado a base de ponerte retos y cumplirlos y ponerte metas y cumplirlos. Gracias por introducirme. Tenemos mi esposa y yo un gran aprecio por ustedes, por tantas enseñanzas que nos dan. Ok, familia, pues, vamos a hablar ahora de algo que a veces para los seres humanos es difícil. Yo sé que la gente que ha tenido éxito es porque se han puesto retos y han trabajado para eso, para cumplirlos, para llevar adelante el trabajo que tienes que hacer para cumplir esas metas. Ok, este, voy a hablar yo de cuatro puntos que, pues, cuatro retos más bien que necesitamos hacer para desarrollar este negocio. La vida es aquí. En la vida hay retos que si no los tomas empiezas a caer y puedes entrar en un espiral en decadencia en la que después es muy difícil salir. Pero si tú vas tomando los retos de cada día, de levantarte, de dar gracias a Dios, de luchar por ese día, por ser, porque sea mejor que el anterior, y tú te vas fijando esas metas y cumpliendo esos retos, tú vas a estar al día. Tú sabes que, por ejemplo, en la administración, si vas dejando los papeles amontonados, amontonados, al fin de cuentas, llegan problemas por no haberse organizado. Es igual con los retos. Los retos de cada día tenemos que irnos poniendo en nuestras actividades diarias y ir sacando todas las cosas que tenemos que hacer diariamente. Entonces, familia, tomando el primer reto de nuestro negocio, es, pues, el primer reto de nosotros es, ya, el negocio, puede haber muchos factores, por lo que cuando empiezas crees que esto no está funcionando. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿funciona este negocio? Pero la pregunta que yo quiero que te hagas este día es, ¿esto funciona? ¿El negocio funciona? Hay mucha evidencia de eso. El reto que nosotros tenemos que hacernos al empezar es, si yo lo puedo hacer funcionar para mí, lo puedo hacer funcionar para mí, para mi familia. Ese es el reto. El negocio funciona. Tenemos evidencia. Pero, ¿cómo funcionará para mí tomar esos retos? Es la determinación de hacerlo funcionar para mí. El segundo reto es el de comprometernos con el producto. El reto de estar consumiendo el producto, comprando el producto cada mes, es lo que te mantiene activo en el negocio. No hay ningún negocio donde no exista facturación. Si un negocio se califica como negocio, tiene que estar facturando, tiene que estar vendiendo, o la gente tiene que estar comprando. Los precios, los clientes tienen que estar comprando. Por lo tanto, tú tienes un gran producto que va a resolver muchos problemas de salud en ti, en tu familia, y en las personas con las que lo promueven. Entonces, el primer reto, después de iniciar el negocio, para hacerlo funcionar para ti, sería facturar. Si no facturas, si no compras, por lo menos te ofendió, te sales del negocio. Ya no estás en el negocio, porque ya estás desactivado. Entonces, mantenemos activos a través de la compra puntual. Pero también, el tercer reto es, serás de construir una organización. Para que pueda haber un negocio, tienes que construir una organización grande. O sea, que mucha gente compre, que mucha gente esté trabajando en tu negocio. Ese es el sistema en el que tenemos que trabajar. Ahora, si tú no te entrenas, no va a funcionar este negocio para ti. Ese es el sistema en frenarte. Es lógico, cuando uno entra, pasa mucha información. Pero tenemos un sistema en el que tú puedes encontrar todas las soluciones a los problemas de crecimiento en tu organización. El sistema consiste en estas llamadas. Por ejemplo, todas las mañanas, a las 9 o 10 de la mañana, alguien que tiene un resultado, va a estar hablándote a ti, de lo que tú tienes que hacer, y luego duplicar eso a la gente que... Porque de nada sirve que tú tengas una información el día de hoy, si no la compartes con las personas que tú vas a invitar, o las personas que ya están en tu red. Bueno, pues no vamos a crecer. Esto es de aprender, entrenarnos y hacer las cosas y luego duplicarnos, empezar a enseñar a los demás lo que estamos haciendo. Ok. El cuarto reto, familia, es algo muy poderoso. Es algo que te puede llevar a otro nivel, como decimos aquí en T. El cuarto negocio es el de desarrollar una enorme capacidad de servir, una enorme capacidad de servicio. Esto implica muchas cosas. Implica compromiso, implica congruencia, lealtad, amistad, honestidad, comunicación, apoyo, esperanza. Ser el ejemplo de estar siempre ahí. Y fíjate, he escuchado a veces dos palabras que la gente siempre pregunta, o siempre quiere. Ayúdame, apóyame. Eso es legítimo. Tú firmaste a una persona y le prometiste que le ibas a ayudar. Es legítimo que esa persona venga contigo y te diga, ayúdame, apóyame. Pero yo como líder, yo no puedo estar siempre dependiendo de mis upline diciendo, ayúdame, apóyame. No. Fíjate, es mejor decir, ¿a quién ayudaré en el negocio? ¿A quién puedo ayudar en el negocio? Tu nivel de ingresos será directamente proporcional al número de las personas que estás dispuesto a ayudar a alcanzarse a su jefe. No te enfoques en tus metas. Enfócate en las metas decisables. Y sobre todo, hay un punto súper valioso. El desarrollar la capacidad de servir va íntimamente relacionado con nuestro desarrollo personal como seres humanos. Quien ayuda más, tienen que aprender más. Para poderlas enseñar y ayudar a otros. Y eso no se obliga a crecer en otras varias de la vida que no habíamos crecido. Si logras que ellos consigan lo que ellos quieren, tú conseguirás lo que tú quieres. Es un negocio maravilloso. Es un negocio en el que, por eso me gusta a mí el multidivel, en el que tú tienes que dar. Pero cuando tú das, vas a multiplicar lo que vas a recibir. Estás multiplicando lo que tú vas a recibir. Si estás en el mejor equipo, en la mejor compañía, en el mejor tiempo, siempre quiero ayudarte, pregunta, ¿qué hice yo para apoyar al equipo este día? ¿En qué contribuí hoy para que mi equipo creciera? ¿Qué hice? ¿Cómo me estoy capacitando? ¿Creo realmente en esto? ¿Quiero realmente vivir con mayor calidad de vida? Esas preguntas las tenemos que hacer, familia. Entonces, para recapitular, existe un tipo de reto de desarrollar la capacidad de servir. En vez de preguntar, en vez de pedir ayuda, pedir apoyo, vamos preguntándonos de qué manera nosotros podemos contribuir al equipo, al grupo, al alumnado, a la persona que confió en ti. ¿De qué manera yo voy a estar ahí para ellos? Pero cuando nosotros iniciamos aquí en Baigeria, no teníamos una reunión semanal. La tuvimos que hacer. Yo sabía que teníamos que hacer una reunión semanal en la que la gente pudiera ir y escuchar testimonios, el plan de conversación, donde pudieran llevar a sus invitados y hacer de esta manera. Lo tuve que hacer yo, pero no estuve solo. Siempre que tú quieras hacer una cosa, nunca vas a estar solo. Va a haber gente que te va a ayudar. Gente que va a estar ahí para ayudarte. Si tú quieres, las cosas te van a presentar para que así sea. Porque cuando yo empecé aquí, o sea, estamos aquí, no había testimonios en el área, no había reuniones, no había nadie que diera una presentación por nosotros. Entonces, yo lo tuve que hacer. Me entrené y lo empezamos a hacer. Pero ¿saben qué sucedió? Un mundo de gente vino a ayudarnos. Y ahí está Margarita, está Melo, está José Luis, Betty Magallanes, que han venido aquí con nosotros, a nuestras ciudades, a nuestro evento, hablarle a nuestra gente de lo que tienen que hacer para crecer. Entonces, tú tienes que iniciar. Tu reto es iniciar, arrancar, tener la expectativa, tener la iniciativa, tener el deseo de aprender, el deseo de hacer esto. Porque cuando nos ponemos en la posición, no, pues, ayúdame, apóyame. No tengo apoyo de ti, hablo, no tengo, o sea, el apoyo se lo tienes que ganar. Se lo tienes que ganar, tienes que ponerse el reto de hacer las cosas para ganar ese apoyo. Pero, familia, yo tengo que decirles lo que tenemos que hacer. Lo que hemos hecho es solamente la iniciativa de querer hacer las cosas y hay mucha gente que nos va a ayudar. Yo te reto este día, yo te reto este día a que tomes retos, a que sean responsabilidades de tu negocio. En el año decimos, tomar el cartel por el mango, o tomar el toro por los cuernos. Es la manera que vamos a crecer. Siendo parte del equipo, siendo parte de la solución, no solamente, o no solo ser la parte del problema. Tenemos que empezar a enseñarnos o ponernos el reto de ser parte de la solución. ¿Me entiendes? Tenemos que ser parte de la solución. No existe solución sin problema. Y si huimos del problema, huimos de la solución. Te voy a repetir esto. No existe solución sin problema. No existe nada en la vida sin problema. Pero si huimos del problema, huimos de la solución. Si huimos del problema, huimos de ese logro, de esa meta. Huimos de los resultados. Cuando alguien tiene resultados en una área, vamos a hablar de negocio ahora, ok. Cuando alguien tiene dinero, que consiguió dinero, tuvo muchos problemas que resolver. Y los resolvió. Por eso tiene el dinero. Tuve que llegar a mucha gente y la ayudó. Por eso tiene el dinero. El dinero es el resultado del servicio que das, familia. Tenemos todo. Tenemos todo. Estamos en un país de libre empresa. Estamos en una compañía sólida. Una compañía que no le debe a nadie. Una compañía que por 12 años ha estado pagando todos los miércoles a la gente que está poniendo un trabajo. Que paga cada mes un bono residual. Familia, tenemos todo. Tenemos un producto que funciona, que tenemos tantos testimonios, pruebas de que esto funciona. La pregunta es, ¿lo puedo hacer funcionar para mí? Ese es el reto. Yo te reto a que tomes retos y salir adelante. El tiempo ya, familia. No perdamos tiempo. El tiempo sigue en su margen inexorablemente. El tiempo sigue caminando. El tiempo no te espera. El tiempo es cruel. Porque no te espera nadie. Tres días, puedes preparar este reto y hacer las cosas que nos hemos propuesto hacer. El premio va a ser grande, familia. El premio va a ser grande. Yo y nosotros que hagamos las cosas correctas, que nos conectemos al sistema. Y vas a ver de aquí en dos años millonarios en esta compañía. Y tú vas a estar ahí también. Miren. Los líderes que tenemos están organizando un evento excepcional. Un gran evento que va, después de entonces, ser parteaguas de tu negocio. 8 de noviembre. Allá en el área de Los Ángeles. En el área de Estudios Universales. Yo ni conozco ahí, familia. Pero voy a conocer. Voy a estar ahí para visualizar lo que va a venir en mi vida de aquí en adelante. Disfruta el camino. Te esperamos. Haz todo lo que necesites hacer para estar ese 8 de noviembre en este gran evento. Camino a diamante, familia. Así le han llamado camino a diamante. Porque ese es el camino que tú tienes que recorrer para ser diamante. Esos son los eventos en los que tú tienes que estar. Ese reto de estar ahí va a beneficiar. Porque ahí va a haber energía positiva. Va a haber testimonios de este hotel. Va a haber testimonios del producto de ten. Vamos a estar ahí. Con un abrazo. Hablando de las cosas que van a venir. Conéctate, familia. Conéctate a la fuente de motivación. Conéctate a la fuente de conocimiento de cómo construir un negocio grande. Solo falta tú. Duérnete. Únete con nosotros. Únete a nuestro reto. Nuestro reto es ese día llenar ese salón. Tú promueve como si fuera mañana. Invita a la fuente. Promuévele. Dile lo que ahí van a conseguir. Dile lo que va a haber ahí. Va a ser algo grande, familia. No te desconectes de las reuniones de cada semana de tu ciudad. No te desconectes de tus libres. No te desconectes de esas diferencias. No te desconectes de tus libres. A seguir adelante. Yo lo reto a que hagamos suceder. Yo sé que podemos hacer grandes cosas. Un abrazo a la distancia. Dios me los bendiga. Yo sé que podemos lograr grandes cosas. No te desconectes. Lo podemos lograr juntos. No te desconectes. Preocupate con tu autoenvío cada mes. No te desactives. Hemos tenido problemas de gente que se les olvida su autoenvío. Y tienen el dinero. Y quieren hacer las cosas. Pero bueno, hay distracciones. Por un día que puedas estar desconectado, desactivado de la familia, puedes perder tu negocio, familia. No te desconectes. Así como vas a tu empleo todos los días, todos los días que el patrón te dice, allí estás, así mismo, en este negocio, nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Yo sin conocerte, yo sé que tú puedes, yo sin conocerte, yo sé que tú vas a lograr grandes cosas si te apegas a nuestros retos de hacer funcionar este negocio para ti y para ti y para todo el equipo. Yo me lo bendigo, que tengan un buen día. Abrimos las líneas para que nos den un ajuste de recibo de lo que estamos diciendo ahora. Gracias. 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 Gracias.